Con un video, con un montón de, con un recap de momentos super increíbles de mi vida este año. Karol G por fin oficializa su relación sentimental con Faith en un video especial. La sorpresiva canción de Karol que deja todo claro. Quería celebrar como musicalmente o haciendo una canción que lo que yo hago es música y canciones de mi vida este año. Karol a su vez también respondió a Anuel, tienes que hablar de mí para pegar. Tienen que hablar de mí para mantenerse trending. Diqué a Karol porque es que pensé en ella, sí, porque pegó, tiene un novio, techo de menos. Me morí, reviví, me morí, reviví. Así es, lanzando su última canción del año, Karol G dejó muchas cosas al descubierto que te cuento aquí. No quiero la vida de antes, estoy haciendo dinero. Empezando por la respuesta a Anuel AA y es que ante todas las indirectas de Anuel hacia la relación de Karol y Faith. Pebecita, bebecita. Esta poco había dicho y en su canción que chimba de vida por fin hace frente a los ataques de su ex pareja que al parecer aún no la olvida. Es que recuerdan y que extrañan y que la aman y que quisieran estar ahí con ella. Ella misma para que ella se coja Faith y se lo perree. Recordemos que Anuel mencionó a Karol G en tres canciones consecutivas. Con líneas dedicatorias y haciendo referencia a que ella nunca lo ha olvidado. Pues es una dedicación, bebé, te la dedico. A todos esos ataques Karol G ha respondido en esta canción con una contundente línea. La bichota también dejó al descubierto lo que todos sabemos pero que no había salido de su boca. Así es Karol ha expresado que todo el año la pasó con muy buena compañía poniendo una imagen de ella y de Faith. Y es que aunque parece una simple imagen lo cierto es que marca mucho más. Esta fotografía fue tomada el mismo día que estas otras y curiosamente esto fue en agosto. Karol G posteaba esta fotografía el mismo día que decía que se la había tomado su persona favorita. Y paradójicamente cuando Karol la posteó Anuel AA estaba lanzándole todas las indirectas a Faith y a ella. La imagen en la que Karol dice exactamente que la pasó con muy buena compañía en su video es del mes de agosto. Y tal como se los mencioné para entonces Karol y el Fercho estaban juntos disfrutando de unas pequeñas vacaciones. Estas imágenes comparten algo y es que en su momento fueron las respuestas de Karol G a Anuel mientras este atacaba su relación. Ahora queda claro todo mientras el ex bebecito exponía que Karol no lo podía olvidar esta estaba disfrutando al lado del Fercho. Para mantenerse trending. Privacidad por hoy buena compañía.